bienvenido a la asignatura digitalización organizacional este curso es el cambio que las empresas deben acometer mediante el uso de tecnologías y modelos de negocio digitales para mejorar su desempeño la digitalización organizacional es el uso de tecnologías digitales para mejorar los procesos corporativos para ofrecer una mejor atención al cliente y llegar a nuevos segmentos de mercado para cambiar un modelo de negocio y proporcionar nuevos ingresos y oportunidades de generación de valor es el proceso de pasar a un negocio digital la digitalización organizacional es una estrategia o proceso que va más allá de la implementación de tecnología para implicar un cambio más profundo y central en todo el modelo de negocio y la evolución del trabajo la digitalización organizacional debe estar ligada con los objetivos y estrategias empresariales la modernización implica contar con un componente importante de innovación rapidez y agilidad con base tecnológica el curso comprende principalmente los temas vinculados a digitalizar las empresas generando estrategias para articular la implementación de innovación digital y conocimiento de nuevas tecnologías a partir del entendimiento de los procesos de innovación tecnológica e implementación de modelos y plataformas tecnológicas que pueden desarrollar mejores servicios al cliente ciudadano los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes marco conceptual innovación tecnologías digitales y casos de digitalización organizacional al finalizar la unidad el estudiante será capaz de formular iniciativas o proyectos para implementarla en las organizaciones donde elabora utilizando las tecnologías digitales herramientas y buenas prácticas en temas de digitalización organizacional te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos